Este es un experimento que vamos a hacer que se llama pintura de acción. No nos vamos a desastrarlo cuando nos vamos a despeciar, y eso es lo que la gente está haciendo. Por eso nos sacamos el calzado y entramos a la tela, y la vaciamos en los pies, para no llevarse tierra a la tela. Nosotros, con estos recipientes que están perdidos, van a tener pintura de distintos colores. Y la idea es que nosotros nos movamos al ritmo de la música de los tambores. Cuando va rápido empezamos así, a dejarnos llevar por la música, pero acompañados por la pintura. Cuando nos termina la pintura, no nos vamos a despeciar más con el despeciado. Pero la idea es que se consigue y que realmente la música no pase por el cuerpo, ni el cuerpo a la espelda. ¡Vamos! ¿Estás grabando? ¡Sí, Martina! ¡Ay, salió la...! ¡Chicas, vengan a conversar con los compañeros aunque sea...! Recurtado. ¡No, no, no! ¡Aquí se te cano, ya! ¡Aquí se te cano, ya! ¡Aquí se te cano, ya! ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi dedo! ¡Eso! ¡Y se está perdiendo! ¡Ya, mi dedo! ¡Muy bien, mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Bueno, así, así! ¡El dedo tira bien! ¡Vamos en segundo! ¡Vamos en... ¡Niña! ¡Más abajo, Patricia! ¡A abajo para hinchastrársela ropa! ¡A ver! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a distribuirme en un distinto lugar y yo paso a recargarlo. ¡Empiezan los tambores otra vez! Agachate más porque así te salpicás la ropa. Pero por eso hay que sacarse el campeón. No, pero con el tarro que él no quiere. ¿Te tapó? Sí. Mueva, mueva, mueva. Ahí va, con eso te muevo. ¡Ay, no, no! De arriba no chalpiquen, si no cojan el puro. ¡Vamos de la puro! ¡Azul! ¡Arriba de la tela! ¡Echima azul! ¡Echima azul acá! ¡Arriba de la tela! ¡Todo arriba de la tela! ¡Vamos! ¡Azul por allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Acaima! ¿Acá hay más? ¡Muevan el tardo cuando el estardo sigue así! ¡Vamos a ir de por acá! ¡Vamos a ir de por acá! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Rojo! ¡Acá hay mucho rojo! ¡Vamos para allá! ¡Rojo! ¡Vamos! ¡Bajo, para allá! ¡Bajo! 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 ¡Vamos! ¡Achónmigo! ¡Empecé! ¡No pibité! ¡A ver! ¡Eso! ¡Leremy! ¡Ah, y va al boderío! ¡Esto es Ale! ¡Qué bajon, violeta! ¡Azul, rojo y...! ¡¿Y esto es tú la vez que sale mi época?! A ver acá quién lo tiene. ¡Ah, mirá! ¡Dale, dale! ¡Dale, bocano! ¡Dale! ¡Dónde estás cargando los chavos, chavos! ¡Vamos de Panamá, tu poco! Pero sí, dejar de hacer el gesto de la pintura. Ahí, ven, ven. ¡Vamos! Y por eso ven en ese lado, porque tiene arriba los campeones, los compañeros. Venga, se va a ir a ese lado. Ya tratamos de no pisar, porque si no va a quedar la huella. Vamos a tratar de no pisar la tienda. No, no me esclentaste.